¡Buenas Retretas Mabe! Vamos a hablar de anime, vamos a hablar de los... Para mí, es un top personal, total, llanamente Los animes que más ganas tengo de ver este 2019 Las series que más ganas tengo de ver Que están ya confirmadas Que conste, ¿vale? Que conste que tienen que estar confirmadas ¿Vale? No he puesto películas en stop No he puesto ninguna película Ni bueno, cero No quiero películas Y tengo que decir algo O sea, me he visto... Bueno, he visto Todos los trailers y tal De todos los animes que se van a estrenar En un momento rápido Que me llamas la atención rápido Si no, nada Porque, obviamente, los weepons subieron ya en el vídeo de Los animes más estrenados Y bueno, hay que seguir las modas Porque si no, no vales nada en YouTube Bueno, ahora que voy Me he puesto a buscar todos los animes que se estrenan Con fecha de estreno ya Y... ¡Hostia! ¡Puta! No he pensado que uno se estrenase ya Y tengo un high que te flipas Pero bueno Repito, este es un top personal Pondré aquí la imagen, el título de anime Y si tiene fecha de estreno clara, clara También la pondré aquí Si no, pondré el mes Ya está Porque la mayoría no tiene ninguna Así que pondré el mes seguramente Y bueno, voy a volver a hablar mucho Quiero hacer un vídeo tranquilo No quiero ir rápido No quiero pensar los 10 minutos Voy a poner aquí que dura el vídeo media hora Dura media hora ¿Por qué? Porque quiero explicar Porque quiero tanta hype Y esto Porque si me pongo los 10 minutos Me pongo rápido Y no quiero Quiero hacer un vídeo tranquilo ¿Vale? Ahora y bueno Vamos a hablar tranquilamente Y vamos a hablar tranquilamente del anime En el puesto número 10 He puesto Boku no Hero Academia 4 ¿Y por qué lo he puesto tan bajo? Diréis Porque es el único de la lista Que está sin confirmar O sea Pone primavera en todas partes Primavera Primero ponen algún mes por ahí ¿No? Pero primavera Pero todo pone Espera a confirmación ¿Vale? Pero es obvio Que va a salir en 2019 La temporada 4 Y Uff 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 Boku no Hero sabe Hacer muy bien Llama Es el anime que más me ha hecho llorar Ya lo habéis visto en mi canal O sea La parte de Al Mike Me hizo llorar como una perra Más que una nachi Más que cualquier anime Solo por lo bien que estaba hecho Y el significado Todo lo bien que estaba hecho Es que es absurdo Y la temporada Va a haber algo Bastante Para mí no Pero para mucha gente sí O sea Mucha gente Lo que viene Se pusieron más tristes Que con Al Mike Lo cual me sombra A mí me dolió No voy a negarlo Pero ni de sombra Pero tengo muchas ganas De ver como hacen las peleas Porque aquí hay una cantidad De peleas absurdamente increíble Y sobre todo Deku Aquí Deku con la Eri Que está dando un personaje Llamado Eri Uff Y Mirio Uff Mirio 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 Uff Que las tengo Pero se supone Que estará En confirmación Para la primavera de 2019 Pues lo he puesto el 10 Porque es el único Que no está confirmado Si no estaría mucho más alto Siguiendo con eso He puesto en el 9 One Punch Man 2 ¿Por qué? ¿Por qué está en el 9? Mi querido One Punch Estaría en el primero Y sin lugar a dudas Estaría en el primero Pero Buscando información He tenido muchas dudas O sea Está claramente confirmado Que esta primavera Primavera de 2019 Sale Pero Leyendo por ahí muchas partes Ponen que eso no es un capítulo No es coña Muchas partes lo ponen por ahí Y como no he podido confirmarlo Tengo miedo Porque lo que dicen muchos es que Van a hacer solo un capítulo Y van a esperar A después de las olimpiadas A sacarlo Y es como un ¿Dande? ¿Donde es lo cap? ¿What? ¿Nani? ¿Vale? No, no, no Por eso lo he puesto así Como no lo sé Y como One Punch Man Dicen que va a salir cada puto año Para ir a las muertes De los famosos tíos Pues lo he puesto noveno Porque Imagen hay y tal Pero es claro La gente que le manda como yo No la webcomic Sabe que aún no se ha acabado La saga que viene ahora El manga Así que no se caran No se caran la verdad Tienen material y tal Pero el manga acaba Va lento en hacer manga Así que A ver cómo lo hacen Aparte del manga Tiene un nuevo villano Que la webcomic No sé qué van a hacer Bueno En el puesto número 8 He puesto Kakegurui X Me encantó Me encantó Kakegurui O sea Me puto Encantó O sea La mezcla entre las Caras orgasmeadas De vicio De locas Las apuestas Las trampas Me gustan Me gustaron un huevo Me puso sobre esto Sé que la gente dijo No es una buena adaptación Mírate el de las narices largas Gilipolleces Espero yo Me lo pasé muy bien Con Kakegurui Y espero que lo hagan tan bien Como esta Como la primera Porque en serio Lo único que me gustó Fue el protagonista De mierda ese Pero bueno Estaba para que la protagonista La loca estuviese mejor Así que Nice Bueno Siguiendo Isekai Bueno Isekai Cuarteto Cuarteto Es un Isekai Con todo Me jodan Que de coño Es Es mi Es mi droga en vena Es Es que Bueno Aquí no ves Es mi droga en vena Vale No es Son Red Zero Overlord John Kounsenki Kono Shuba En una serie Supongo que Comica Donde se fusionan todos No se La verdad es que Hay muy poca información De este Que sale en abril Abril de 2019 Es un nuevo que tiene Mes Lo he buscado Y pone April en todas partes Así que Abril de 2019 Mi cumpleaños Dios verdad Y bueno pues Eso Lo saben muchas cosas Saben que La portada Hay un poco Taire por ahí Pero la traen No son una mierda Lo bueno es que En un taire Creo que vi también Creo que estoy confirmado Si es oficial Salió Remy Y Ram Lo digo porque En las portadas Sale El protagonista La coprotagonista Overlord Sale Ainz Y sale Albedos En En Kiongkoseki Sale Aloli Y su waifu En Kiongkoseki Kazuma Y Aqua Hola ¿Hola? ¿Explosion? ¿Explosion Beach? ¿Tienes los huevos? Sacarme este año Una película De la puta Megubin Y después La puta Cuando la serie ¿Quién coño es Hira Aqua? ¡Nadie! Perdón Perdón Por eso Creo que Saldrán más personajes No saldrán solo El protagonista Y la coprotagonista Porque me da puta Mierda Y por último ¿Dónde he dejado? Ah Refterio sale Subaru con Emilia No Ahí es cuando he dicho Emilia No te dirás Los huevos O sea No te dirás Los huevos O te pone Emilia No No Por cojones Sale Ren Por pelotas Así que bueno A ver que coño hacen La animación es como Los capítulos cortitos De Overlord Muy cómicos Así que Supongo que es una serie corta De 10 minutos O menos Ahora tengo ganas de verla Tengo muchas ganas de verla Típico Para tomarte un Tenten pie ¿No? Como yo que estoy Temiéndome la comida Ahora mientras he hecho el vídeo Arro Con jamón Y bueno Pues nada Tengo ganas de verlo Simplemente tengo muchísimas ganas De verlo A ver que tengo más curiosidad Que otra cosa Pero bueno Puesto número 6 Boogie Pop And Otas A ver Quiero sinceros No tenía ni puta idea En esto O sea ¿Ok? Cero Puta idea ¿Vale? Tengo un montón de sinceros Vi el top de Calafras Vi que mencionó esto Lo que me lo puso por ahí Luego vi el trailer Me he buscado todos los animes Y dije Pues mola un huevo Pues mola un huevo O sea Es terror Pero el terror este Que básicamente es gore Sin miedo ¿Vale? Y la verdad Y la verdad Mola Mola Parece un puto Another Pero Con mala acción Ha molado Me ha molado un huevo Lo que es Un huevo que te cagas Así que sí Te coja ahí Y este es el estreno de enero Pues lo he puesto antes Este es el estreno de enero Sí Aquí son los primeros estrenos ¿Vale? Salvo uno Todos son Que salen ya Bueno Ya Eh Siguientes Dororo Hostia Puta Dororo Guau Cuanto lo vi Viendo el video de Calafras No me lo creí La madre me parió El puto ninja sin brazos Eh O sea Un chaval Que aún tiene putos mazos Se pone putas espadas Y empieza a matar monstruos La polla Aparte ¿Veis en los trailers? Ah Nice O sea Es que esto va a ser Increíble O sea Brutal Tengo unas ganas De verlo Que no es ni medio normal O sea Es que va a ser una pasada Una pasada Pero Es que no es mucho más Un tío Mata Porque arrancó el brazo Que fue padre No me acuerdo Y Hay que verlo O sea Este anime hay que verlo Hay que verlo Al menos hay que ver los capítulos No, no, no No gusta Me la puto sudar Lo ves Estás obligado ¿Vale? Siguiendo Cuatro Aquí ya son Mob Psycho 2 El hijo de Saitama Con Tatsubaki Vuelve Vuelve Por fin Enero 2009 También Enero Saitama Saitama Con poderes Terequinéticos Bueno Sin gracia Pero oye La tienen las peleas Y los demás personajes Mob Intentando no matarlos a todos Hay que ver a Saitama Saitama ma a todos Pero bueno Hay que verlo Hay que ver al hijo de Saitama Es La misa del padre Pero más tarde Se supone Espero Tendremos en enero Y luego tenemos en primavera El otro Yo estoy happy Yo estoy happy Yo Es Bob Niño con poderes Telecríticos Rompe cosas Y cualquiera que a todos los cojones Explota y lo mata Bueno no mata a nadie Pero casi De seguida están muertos Vale Tres cero Vinland Saga Por favor No me hagas un Berserk Vale Vinland Saga Vinland Saga Vinland Saga Aún no me he leído el manga Solamente me lo pongo a leer hoy O sea En el momento que tú En cualquier foro de anime Vale En el momento que tú Menciones Berserk Menciones la B Berserk Ya te mencionará alguien Vinland Saga Vinland Saga Está muy Muy competido con Berserk Por Todo O sea Su dibujo Su historia súper bestia Oscura Aunque yo no he visto Y se supone que no tiene fantasía Así que es más realista Por lo cual Es realista No como Berserk Y si puede ser así ¿No? Así que Lo único malo de Baila en Saga Es que no tiene trailer Con animación O al menos no he contado Y No tiene fecha de exerio No O sea Tiene fecha de exerio En 2019 Confirmadísimo Pero tiene mes Nip Nesto Pero Por favor Solo pido eso No me hagas un anime de mierda Como Berserk Por favor No Olvida el puto CGI Mal parido de mierda Antes prefiero que me hagas un Tokyo Ghoul Lo digo muy en serio Prefiero un Tokyo Ghoul Que una mierda de Berserk Porque vaya pedazo de puta mierda Animes Berserk Como la he podido Uff Tropido eso La primera es que estaré contento Vale Ahora vienen los top 2 Top 2 y 1 Vale Podéis matarme si queréis Pero como os remito antes Esto es Un Top Personal Vale Mi opinión Mis gustos Y esas cosas Puedo decir que el que voy a poner ahora Va a ser Quizá el mejor anime del año Barra Uno del top 10 seguro O sea Uno del top 10 del anime del año seguro Entra este Pero Gris Kondiga Eh Yo quiero ver el que Viene después Más la verdad Pero bueno Promise Neverland Yakusokuro Neverland Mira el tráiler O sea Es 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 que está bien hecho de cojones Es como un Hostia puta Si 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 O sea Yo tenía mi primera impresión del manga En su día Al canal Eh No sé si la he borrado Creo que no Eh Y Mejora O sea Es 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 O sea A ver como lo explico Bueno por la imagen lo podéis ver un poquito ¿No? Son niños que tienen aquí marcado una cosa Y están como en un orfanato ¿No? ¿Por qué tenían marcados esto? Uy Que orfanato más raro Si si ya he pedido a sospechar ¿No? Pero bueno Eh Es que no quiero spoilearos nada No quiero spoilearos nada Pero a ver Digamos Bueno Puedo haceros el capítulo 1 Acerca del manga Que no es nada ¿Vale? Eh Digamos que Viven en una especie de orfanato Colegio Con sus Cuidadoras Las cuales Eh Básicamente Es Educan muy bien Y tal Es un paraíso ¿Vale? Pero ya han pedido un poquito Como que tienen que estudiar muy hardcore Literalmente estudiar muy hardcore Esos niños pueden tener Nivel Einstein Todos ¿Vale? Bueno Nivel Einstein es su perra ¿Vale? Todos Eh Y Un día descubren que No me acuerdo quién Es llevado fuera Ah Porque es adoptado Eso supone ¿No? Pero ven que hay monstruos muy raros Que lo han matado Ya se acaba Es una mezcla Entre misterio Crueldad Y Y Y Y todo Y Y Y Es que es muy bueno Es que es muy bueno Y lo mejor es que no para de mejorar Es la polla Es la polla No se encariñéis con nadie Eh Se lo digo con eso Y bueno El primero Lo siento Llevo Llevo demasiado Te dando esto O sea No sé No sé Lo siento Sé que es el primer Pero yo es que Espefiero más a TATENOJUSHA Perdón TATENOJUSHA ¿Vale? El mejor es que hay que pasar en vuestra puta vida Los de la historia Los de la historia Sí O sea Es que encima Es que encima Sly Está siendo una puta obra de arte Y es como Si con los Traedrion High Que podría partir Diamantes De obsidiana Legendaria De nivel Millones Con mis putos pelos De los cojones Pues Con Sly Que está siendo una puta obra maestra Es como Un Es Y aparte El 3 se ve de puta madre Es que Es que Va a ser la hostia No sé hasta dónde van a llegar Todo lo que quiero decir Supongo que esperan La primera saga No creo que vaya A la segunda Pero Es que va a ser la hostia Es ese y se cae típico Es ese y se cae típico Donde Un chico Está acordado Un mundo Donde tiene que ser El héroe Pero aquí son 4 Los héroes elegidos Con cada arma especial El héroe De la espada Del arco De la lanza Y No sé por qué Ahí está Tate Escudo Eh No quiero spoilear nada Pero digamos que Muy heroico No le ven Vale Al del escudo Dejémosla ahí Pasan muchas putadas Y Todo El final es más Con su perra Y su basura Bueno pues No quiero spoilear nada No quiero spoilear nada Es buenísimo O sea Llevan la mezcla Entre isekai Videojuego Mundo fantasía Magia Es absurdo Lo bien que está hecho Lo bien que está narrado Y lo jodido Bueno que es el puto Protagonista Con mi vida O sea Y bueno también hay que decir Que los otros Me caen como el culo La lanza es absurdamente Estúpido Pero absurdamente Tonto El mal parío Y el del arco Es el mayor hijo de puta Que vais a ver El de la espada Está ahí al frente El grito de mierda ese Eh Pero hostia puta Hostia puta Es que le partí la grima A los dos Por favor Hostia puta No sé quién es peor No sé tener el arco El de arco es el mayor hijo De la gran puta Eh Pero es que el de la lanza Es más tonto De nada Eh Creo que es interesante Es que Tanto el de la lanza Como el de Bueno Menos el de Yu El menos el de el escudo Todos fueron Asesinados Antes de O sea Todo bien como Como slime Justo antes de morir Fueron transportados Mientras que Nuestro protagonista no No les importará Pero Detalle curioso Bueno Ah Puedo contar eso también Son invocados Porque cada X tiempo Se abre una grita En el espacio-tiempo En el cielo Donde caen monstruos Y tienen que destruirlos Y acabar con esa Malición Eso Si Así no tenéis ni puta De verlo Pero Yo os lo digo ya No tenéis ni idea De lo que es Eh Dios Tengo una Por favor Bueno Sobretodo Dale like Muchas gracias Por verlo Coño Si os ha gustado Dale like Suscribiros para más Os recuerdo Que si queréis ver Mis relaciones animes Podéis ayudarme Con comisiones Y tal Os daré cualquiera Que queráis Deis las precios ahí Si tenéis alguna duda Podéis comentar Ahora por aquí O por Twitter Que contesto más rápido Me pido Deo